La Selva Alacandona es una región donde ahorita, en este momento, presidente, se está viviendo una situación muy crítica de emergencia, donde incluso tenemos documentado casos donde personas han sido asesinadas por no prestar sus tierras para construir pistas clandestinas. Es un caso, nada más. O sea, en efecto, en La Alacandona, cerca de Bonampac. Ahí hay pistas clandestinas, están manejadas por uno de los carteles, están aterrizando aviones con droga. Y aprovecho para hacer un llamado a la gente de Corozal, de toda esa región, porque se detectan las pistas, se le da seguimiento a las aeronaves, aterrizan y tiene que llegar el ejército pronto para el decomiso, porque los narcotraficantes tienen acuerdos en esas comunidades con alguna gente, no es todo el pueblo, y ya sea porque están entregando dádivas o dinero o porque están amenazando a la gente, llegan bases y enfrentan al ejército para que no se pueda llevar a cabo el decomiso. Eso lo estamos padeciendo desde hace algún tiempo, ya estamos actuando y este llamado estoy seguro que va a llegar hasta La Alacandona y nos van a ayudar y va a haber más vigilancia y ya estamos reforzando toda esa área para que no se den estos casos. Pero es lo único que tenemos en Chiapas sobre esto. Hay otros casos de gente armada en San Cristóbal asaltando, un grupo que lleva un nombre que no voy a repetir ahora. Nada más que sepan que, como se dice en el béisbol, los tenemos bien filiados.